Aquí está también Mauricio Hoyos. Por problemas técnicos no lo pueden ver, pero está con vos. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Ok, listo. Saludos desde Honduras. Buen día. Buen día. Muchas gracias por conectarse a esta tercera conferencia. Buenos días a todos. Javier González, buenos días. De Panamá, Colombia, una vez más. Muy bien. Desde Francia, wow. Buenísimo. San Diego. Muy bien. Ecuador también. De todos lados. Muy bien. Muchas gracias por conectarse. De Argentina. Muy bien. Aquí viene. De Chilangolandia. Varios. Perfecto. Valla del Carmen. Muy bien. Reino Unido. Ahí va, ahí va. Están subiendo. 180 Veracruz. Tuxpan, Veracruz. Alemania. Buenos días a todos. Desde Argentina otra vez. Varios. Perfecto. Puerto Vallarta, no tan lejos. Desde Mérida. Ahí van. 184. Desde Ecuador otra vez. Desde Lima, Perú. Vamos a esperar un momentito. Se están conectando varios todavía. Vamos a esperar un par de minutos. Están conectando poco a poco. Tenemos a Mauricio Hoyos en voz. No lo ven porque tuvimos un problema técnico. Pero así va a estar. Ok. Ya casi 190 desde Costa Rica. Autoplaneta. Otra vez Marco. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uruguay. Ahí va, ahí va. Un minutito y empezamos. Ahí empezamos. Ahí vienen, vienen. Sí, dice que Mau no se peinó. Por eso no quiere salir en el video. No me puede quitar el maquillaje. Un poco mechudo, Mau, por eso. Como no hay estéticas, todo está cerrado. Pues ni modo, ¿no? Desde Estados Unidos, Ecuador, Veracruz. Vamos a esperar un poquito más. Veracruz, varios. Veracruz, varios. Muy bien. No tenemos apagados los micrófonos. Estamos, si nos escuchan, espero que nos escuchen. Saludos desde California. Creo que ya estamos prácticamente listos. Sí, se escuchan. Muchas gracias por responder. Saludos de Amisur. Muchas gracias. Yo creo que ya vamos a empezar. Adelante, Mau. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a las conferencias virtuales por parte de Nigra Mar y Pelagios Cacunjá. Ya llevamos dos, una del tiburón blanco por mi parte, otra por parte de la doctora Sandra Vesudo acerca de los tiburones de mal pelo. Y esta tercera a cargo del doctor James Ketchum, que se titula Los tiburones del Pacífico Mexicano y las áreas marinas protegidas. Voy a hablar un poquito acerca del doctor James Ketchum. Es director de conservación marina y cofundador de Pelagios Cacunjá. También es presidente de la Junta Directiva de Pelagios Cacunjá y de Migra Mar. Ha estudiado tiburones y especies pelágicas migratorias desde 1998. Y tiene un doctorado en ecología en la Universidad de California Campus Davis. Realizó un trabajo pionero sobre los patrones de movimiento y el uso de hábitat del tiburón martillo en las Islas Galápagos. Y participó en los primeros estudios de telemetría de tiburones en la isla del Coco, Malpelo, Galápagos y Revillagigedo. Durante los cuales cofundó Migra Mar en 2006, una red internacional de investigadores en el Pacífico Este Tropical. James es actualmente el director del Laboratorio de Biotelemetría y Ecología de Megafauna Marina en Pelagios Cacunjá. Donde supervisa a más de 15 estudiantes de licenciatura y posgrado. También es investigador adjunto en el CIPNOR, donde participa en diferentes proyectos. Ha publicado más de 30 artículos arbitrados en revistas prestigiosas. Asimismo ha participado en varios documentales, incluyendo Shark Superhighway de National Geographic, Expedition Unknown, Megalodon de Discovery Channel y en la serie de televisión mexicana de Canal 11, Islas de México. Muchas gracias James por tu participación y ya te cedemos la palabra. Perfecto, muchas gracias Mau. Pues empecemos. Gracias por venir, gracias por participar. Bastantes participantes tenemos hoy. Pues iniciemos la presentación. Como bien dijo Mauricio, pues yo voy a hablar sobre los tiburones del Pacífico Mexicano y las áreas marinas protegidas. Es un tema bastante grande, bastante amplio. Obviamente, por cuestiones de tiempo, limitaciones, pues voy a dar un resumen, digamos, de lo que hemos estado haciendo desde Pelagios Cacunjá. Pero, pues antes de entrar en eso, hablemos del lugar, ¿no? ¿Dónde está el Pacífico Mexicano? El Pacífico Mexicano, como ustedes bien saben, es una región bastante amplia, tiene un litoral México en el Pacífico muy, muy grande. Es una región dinámica y muy compleja en términos de oceanografía. Tiene una alta diversidad y productividad biológica y por lo mismo también tiene una gran importancia pesquera para muchas diferentes especies. La zona económica exclusiva que abarca el Pacífico Mexicano es gigantesca. Son más de dos millones de kilómetros cuadrados. Y como ven aquí en la pantalla, abarca desde la frontera con Estados Unidos hasta la frontera con Guatemala. Y hacia el Pacífico se expande, gracias, si ven la flechita ahí, a la presencia de las islas oceánicas. Isla Guadalupe acá expande bastante la zona económica exclusiva de México, así como las islas Revejeado. Entonces es, por lo mismo, muy, muy grande. El Pacífico Mexicano está con base en esta zona económica exclusiva y en el litoral está dividido en tres regiones o subregiones. El Pacífico Noroeste, que abarca básicamente toda la costa y la parte oceánica de la península de Baja California. El Golfo de California, que está acá, que lo estoy señalando con la flecha. Y el Pacífico Mexicano Tropical, que abarca desde el Cabo San Lucas hacia la isla Revejeado y a lo largo de toda la costa y parte de la vertiente oceánica del Pacífico Mexicano hasta Chiapas. Esta zona del Pacífico Mexicano está muy influenciada por la corriente de California. Es una corriente fría que fluye de Alaska. Aquí vemos cómo fluye a lo largo de California y llega a Baja California, Baja California Sur. Y básicamente enfría toda esta zona, incluyendo el Golfo de California, especialmente en invierno, cuando la corriente de California es mucho más fuerte. En verano, la corriente de California se retrae de cierta manera y las corrientes tropicales del sur son más fuertes. Por lo tanto, cambian las condiciones, sobre todo en la parte sur del Golfo de California, y se vuelven tropicales en el verano. Aquí vemos un mapa para que vean el dinamismo de la región, cómo cambia la temperatura a lo largo del año. De la época fría, obviamente, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, y ya se va calentando hacia junio, julio, agosto, que son los meses más calientes. Hacia septiembre, octubre, que es lo más caliente, sobre todo si se fijan dentro del Golfo de California, es donde la temperatura es más alta. En fin, y también hay una cuestión de productividad. Ahorita no voy a hablar de eso, por falta de tiempo, pero hay un tema ahí muy interesante sobre eso, que tiene que ver con la gran diversidad de especies marinas pelágicas, que están asociados a estas zonas de altísima productividad del Pacífico Mexicano. Entonces, tenemos la presencia de muchas especies pelágicas, desde atunes, de diferentes especies, varios tiburones, de lo que vamos a hablar hoy, tortugas de diferentes especies, aquí está la tortuga laúd, y fue la foto anterior, la tortuga laúd, muchas aves marinas, varias aves oceánicas, también tenemos ballenas, esta es una foto de una ballena azul, cachalote, elefante marino, que tiene su hábitat en la parte noroeste de la región, sobre todo en Isla Guadalupe, lobos, lobo fino, etcétera. Y aquí están los tiburones, no están absolutamente todos, pero son una selección de los más llamativos, desde el tiburón blanco, de lo cual ya habló Mauricio en su presentación, hasta especies más tropicales, muy costeras, como el tiburón toro por acá, el tiburón limón, aquí está el tiburón galápagos, hay especies que son muy isleñas, como el tiburón punta plateada, que está acá arriba en la foto, obviamente el tiburón ballena, muy emblemático de la zona, las mantas gigantes, el tiburón, la cornuda prieta, o este martillo liso, esta es la cornuda tiburón martillo común, etcétera, no, aquí está el tiburón gata, entonces muchas especies. En esta región tan grande hay una pesquería de tiburones bastante, bastante fuerte, como ven ahí en la flechita, marca México en algunos años, ha sido en los primeros lugares, ahí marca el cuarto lugar en cuanto a volumen de captura de tiburones a nivel mundial, esto fue más o menos en los 80s, 90s, ese lugar ha bajado, ahorita creo que está en los primeros 10 lugares, y es la sexta pesquería en volumen de todo lo que se pesca en México, entonces la captura de tiburones es bien, muy intensa, y se realiza en todos lados en el Pacífico Mexicano. También tenemos muchas actividades de turismo, observación de tiburones en muchos de los lugares, de los cuales voy a hablar hoy, y esta actividad en los últimos años ha crecido muchísimo, esto es en Revejedo, donde pues tenemos varias especies de tiburones, donde en un solo buceo podemos ver cinco especies, entonces obviamente es un atractivo bastante fuerte para el turismo, la isla de Revejedo, es un área protegida, ahorita vamos a hablar de eso, este es en Cabo Pulmo, en los últimos años también en Cabo Pulmo se ha vuelto un punto caliente, un hotspot para la observación de tiburones, este es un tiburón toro, que también vamos a hablar sobre este tema un poco más adelante. Y obviamente aquí en la Bahía de la Paz, pues tenemos el tiburón ballena, que es emblemático de esta zona, de la Bahía de la Paz, aquí está mi hijo a los cuatro años observando al tiburón ballena, y pues hay mucho turismo relacionado a estos tiburones aquí en el Golfo de California. En el Pacífico Mexicano tenemos varias áreas marinas protegidas, en México se conocen como áreas naturales protegidas, a nivel mundial el término genérico es áreas marinas protegidas, que justamente son zonas de mar donde pues hay cierto nivel de protección. Y si nos vamos de norte a sur, pues tenemos aquí Isla Guadalupe, también tenemos aquí un área que no la marcamos, que es Isla Natividad y algunas islas del Pacífico de Baja California. Tenemos el Parque Nacional Valle de Loreto, ya dentro del Golfo de California, hay otras zonas acá arriba en el Alto Golfo, como Isla San Pedro Mártir, Isla San Lorenzo, hay otras islas por acá en el Alto Golfo, acá yéndose más al sur, tenemos el Parque Nacional Espíritu Santo, luego el Parque Nacional Cabo Pulmo, bastante más al sur, ya en la boca del Golfo de California, está la reserva de la biosfera Islas Marías, y pues obviamente aquí tenemos el Parque Nacional Revejeado, que es el área protegida más grande de Norteamérica. Más adelante vamos a hablar de esto. Bueno, ¿cuál es la problemática de esta región? ¿Por qué nos interesa el Pacífico Mexicano? ¿Y por qué hay problemas que hay que resolver? El Pacífico Mexicano tiene alrededor de 60 especies de tiburones, digo alrededor porque todavía hay mucho que estudiar y todavía hay zonas del Pacífico Mexicano donde no se conocen exactamente todas las especies que puede haber, pero es alrededor de 60. El problema es que de estas 60, casi 10 especies son vulnerables, entre ellas el tiburón puntas negras, el tiburón piloto, que es el sedoso, las tres especies de tiburón zorro. Hay una especie de tiburón en peligro de extinción, que es el tiburón ballena, y dentro de este grupo hay dos especies de tiburones en peligro crítico de extinción. ¿Qué significa eso? Que están a un pasito de la extinción, y estas dos en México son el martillo común y la cornuda arqueada, o martillo gigante, también se conoce la segunda. Cornuda arqueada es el nombre más de los pescadores. Pero, ¿cuál es el problema? Solo de todas estas especies, solo tres especies están protegidas, el tiburón blanco, el tiburón ballena y el tiburón peregrino. De las especies vulnerables, pues la mayoría de estas y las que están en peligro de extinción, pues ni siquiera están protegidas en México. Y bueno, tenemos, como mencioné anteriormente, pues la pesquería muy intensa en todas las partes del Pacífico Mexicano, incluyendo el Golfo de California, obviamente. Bueno, vayámonos a la primera área protegida, de la que vamos a hablar hoy, área marina protegida, es el archipiélago Espíritu Santo. Es un área protegida que tiene alrededor de 486 kilómetros cuadrados de extensión. La parte marina, específicamente, no estoy contando la parte terrestre. Y bueno, aquí está, aquí tenemos el mapa. Vamos a hablar específicamente de la parte del Bajo Espíritu Santo, que es la parte que nos interesa de esta área protegida. El área protegida, aquí no lo marcamos, pero marca, está alrededor de la Isla Espíritu Santo. Pero ahorita vamos a hablar del Bajo Espíritu Santo, que es parte de esta área protegida, que mide el área de protección del Bajo Espíritu Santo, 5 kilómetros cuadrados, que realmente es bastante pequeño. Bueno, la historia aquí en esta zona, en las Islas del Golfo, específicamente en el Bajo Espíritu Santo, y en las Ánimas, acá arriba, aquí están las Ánimas, que está al norte de La Paz, al noreste de estas Islas de San José, al noreste de la Isla de San José. Hace unos años vino Silvia Earl a La Paz, y nos vino a platicar sobre los tiburones, y sobre lo que ella había visto en el Golfo de California. Y lo que ella nos comentó, es lo que está escrito aquí en la diapositiva, que dice, la primera vez que visité La Paz, en 1965, fui a bucear en una isla en el Golfo de California, esa isla fue Las Ánimas, y ahí observé tantos tiburones martillo, como estrellas en el cielo. Imagínense la cantidad de tiburones martillo, que había en los sesentas, en el Golfo de California, y especialmente en estos sitios, como Las Ánimas, y el Bajo Espíritu Santo, pues ella lo vio, ella lo vivió en ese entonces. Hoy en día, quedan muy pocos tiburones martillo, si uno va a Las Ánimas, si alguno de ustedes ha ido a estos lugares, a Las Ánimas, o el mismo Bajo Espíritu Santo, realmente es muy raro ver a los tiburones, solamente en algunas épocas del año, pero no es común ver a estos animales, y normalmente se ven muy pocos, y en los años pasados, desde hace dos años más o menos, y el año pasado incluido, hemos visto cardúmenes un poco más grandes, pero solamente de juveniles. No hemos visto estas grandes agregaciones, que se vieron hasta los años 90, de hembras adultas. Bueno, ¿qué es lo que atrae a estos tiburones? Atraía a estos tiburones martillo, a esta zona del Bajo Espíritu Santo, es una zona altamente productiva, aquí están viendo una figura, donde es un esquema, de la montaña submarina, realmente son tres picos, como se muestra aquí en la imagen, y vemos que alrededor, en la parte profunda, de estos picos, llega a haber profundidades de hasta mil metros, y la parte somera, pues puede tener hasta 18 metros, realmente es bastante somero, es muy buceable, por eso es un sitio famoso para bucear, y aquí en este esquema, vemos cómo las corrientes fluyen, y al pasar por encima de la montaña, es donde crean esta turbulencia, y esta concentración de alimento, de plankton sobre todo, de zooplankton, y es lo que atrae a diferentes especies de peces, y a su vez, toda la cadena alimenticia, hasta los grandes depredadores, como el tiburón martillo, bueno, hablemos del tiburón martillo, el bajo espíritu santo, ha sido estudiado, desde los 70's, perdón, por el famoso, este doctor Hammerhead, que es el doctor Peter Klimley, de la Universidad de California en Davis, y él estudió los martillos, por primera vez, en el mundo, en este lugar, en esta montaña submarina, y lo que encontró, para su sorpresa, porque en esa época, todo el mundo pensaba, que pues se le iban a comer los tiburones, era una época en que, pues los tiburones eran malos, y eran comehombres, ¿no? Mucho más que ahora, y para su sorpresa, encontró que los tiburones, pues no estaban interesados en la gente, y él bajó, a este bajo, y observó, grandes, grandes cardúmenes, de tiburón martillo, tan grandes, que había momentos, que no podía verse, oscurecía el agua, ¿no? Básicamente, es lo que él cuenta, y él hizo un estudio, utilizando marcas acústicas, telemetría acústica, para ver, cómo se movían los tiburones martillo, con respecto a esta montaña submarina, él observó, que durante el día, permanecían los tiburones martillo, alrededor de esta montaña submarina, y en la noche, estas flechas, esta línea blanca, con flechas, indica los movimientos, de individuos, de tiburón martillo, durante la noche, y lo que él encontró, es que siguen, rutas, bien específicas, que él les llamó, carreteras, porque son rutas, de ida y vuelta, que son básicamente, las mismas, ¿no? Y eso fue algo, sorprendente, porque, como que en la noche, un animal, que pues no, realmente no puede ver, cómo es que se orienta, tan perfectamente, y sigue estas rutas, estas carreteras, de movimiento, a sus áreas de alimentación, que es lo que están haciendo, ahí, ya en el día, pues regresaban, a las primeras horas del día, de regreso a la montaña, esta figura, que está aquí, indica, la presencia, estos puntos negros, indican la presencia, durante las horas del día, y la zona sombreada, es las horas de la noche, la zona amarilla, son las horas del día, las zonas sombreadas, las horas de la noche, y vemos, a la hora en que se van, que es un poquito después, de las siete de la noche, en verano, pues es cuando ya no hay sol, se mete el sol, es ahora aquí en La Paz, y es justamente, bueno, un poquito más tarde, perdón, un poco como a las ocho de la noche, y, justamente después, pues ya no hay registro de tiburones, porque se van, hacia afuera, hacia sus zonas de alimentación, y regresan, en horas de la madrugada, a partir de las cuatro de la mañana, lo que encontró Peter Klimley, es que siguen, los tiburones martillo, rutas de navegación, a lo largo de estas cordilleras oceánicas, aquí vemos un cardumen, de tiburones martillo, cómo se mueven, cómo va el cardumen, moviéndose en unísono, es un cardumen, porque todos van, en la misma dirección, es un cardumen polarizado, y aquí estamos viendo, cómo pasan los tiburones martillo, los tiburones martillo, tienen abajo de la cabeza, una serie, todos los tiburones, pero más los martillos, una serie de poros, donde tienen unos sensores, eléctricos, electromagnéticos, que con eso perciben, el ambiente, y pueden percibir, campos magnéticos, inclusive aquellos, que vienen, de la roca volcánica, de las, de los bajos, o de las volcánicas, que se encuentran, en el pacífico, y por lo tanto, lo que él encontró, es que los tiburones martillos, siguen, los picos de, de electromagnetismo, para orientarse, abajo del agua, para encontrar su ruta, de navegación, a sus áreas de alimentación, y de ahí regresan, hacia, otra vez, las áreas, la zona de descanso, o de refugio, se llama refugio, no porque se estén protegiendo, sino porque es un área de descanso, a permanecer durante el día, bueno, esto mismo, hemos encontrado, en otras partes del pacífico, brevemente, aquí menciono, un estudio que hicimos, en las islas Galápagos, esta es la isla Wolf, y ahí encontramos, que justamente, pasa lo mismo, aquí encontramos, estas son, estas líneas, de muchos diferentes colores, son las diferentes rutas, de movimiento, y vemos, que se hace aquí, todo apelmazado, todo es este, bonche de líneas, se concentran, en una parte, muy específica, del lado, este de la isla Wolf, y eso es justamente, como el punto caliente, el hotspot, donde se agregan, los tiburones martillo, durante el día, y ahí están, en su área de descanso, para en la noche, salir, hacia sus áreas, de alimentación, y justamente, lo mismo, encontramos en Galápagos, y varias de estas líneas, por ejemplo, este de acá, ahorita no lo voy a mostrar, bueno, aquí si se muestra, esta figura de la izquierda, estas rutas, que salen hacia afuera, justamente son, movimientos nocturnos, que hicieron los animales, este de acá, que es muy largo, fue un movimiento, que duró, dos días, y justamente, se fue en la noche, y regresó en el día, a la isla Wolf, eso como referencia, una de las razones, también, por las que estos animales, visitan, las islas oceánicas, y los bajos, es para esto, es para, visitar, estas zonas, estaciones de limpieza, y si ven ahí, hay varias especies, que limpian a los tiburones, no solamente a los martillos, también a otras especies, sin embargo, el martillo, es muy, digamos, necesita, estas estaciones de limpieza, así como todos, pero, el tiburón martillo, tiende a visitar, más estas estaciones, si se fijan, tenemos ahí, a los peces mariposa, al principio, limpiando, la zona, cercana a la boca, y al ojo, y al final, tenemos a la vieja, limpiando, es un juvenil de vieja, que está limpiando, la zona de las agallas, entonces, las estaciones de limpieza, son otra de las razones, por las cuales, el tiburón martillo, visita estas islas oceánicas, bueno, sigamos con la información, esto es un estudio, que hicimos hace algunos años, este, Mauricio, el doctor Felipe Galván, doctor Peter Klimley, y su servidor, hicimos un estudio, sobre los juveniles, queríamos entender, cómo es que los juveniles, de tiburón martillo, se mueven, dentro del Golfo de California, fue un estudio, que duró muchos años, muy complicado, precisamente, por la falta, de tiburón martillo, por la poca presencia, para poder pescarlos, y poder, ponerles, algunas marcas, finalmente, aquí tenemos a Mauricio, puso algunas marcas, una de ellas, fue aquí en Valle de la Paz, y es lo que estamos, observando aquí, en la, en el mapa, este, el punto rojo, es donde se inicia, donde se marcó el tiburón, y siguió una ruta, a lo largo de toda la costa, y se fue hasta, casi a la mitad de la península, visitó varias de las islas, a lo largo de la ruta, y finalmente, un año después, regresó a la Valle de la Paz, y esto fue muy interesante, porque recuperamos la marca, esta fue una marca de archivo, que recuperamos, con la pesquería, con unos pescadores, y esta marca, hay que recuperarla, no es una marca satelital, afortunadamente, el pescador, pues vio que había una recompensa, y pues le gustó, la idea, nos regresó la marca, y tuvimos, bajamos todos los datos, un año completo de datos, que nos describieron, este movimiento, este tiburón martillo, varios años después, Salvador Jorgensen, un colega de nosotros, que trabaja en el Acuario de Monterrey, en California, marcó, en el Bajo Espíritu Santo, con una marca satelital, en, este, en esta zona, un tiburón martillo, adulto, y en contraste, con este juvenil, que marcó Mauricio, años, años atrás, este tiburón adulto, bueno, casi en los mismos años, este tiburón adulto, sigue una ruta, mucho más amplia, hacia, el sur de la península, hacia varios bajos, que se encuentran, este es el Bajo San Jaime, que se encuentra, el sur de Cabo San Lucas, y otras zonas profundas, prácticamente, muy cerca, del archipiélago de Revejedo, y lo interesante, es que regresa, a La Paz, y no solamente regresa, sino se va, otra vez, hacia la parte norte del Golfo, y termina su ruta, en, una zona, en el centro, en la parte central, del Golfo de California, más recientemente, hemos estudiado, los tiburón martillo, el año pasado, también pusimos, una marca satelital, son marcas satelitales, no puse aquí la figura, más adelante, les muestro, son marcas satelitales, que, van guardando la información, se llaman, pop-up, o marcas satelitales, que se liberan, en la superficie, aquí tengo una, que se los voy a mostrar, rápidamente, porque no, no puse la figura, y estas marcas, se llaman pop-up, que significa, que se sueltan, que se liberan, a la hora, que están en la superficie, entonces, el cuerpo de la marca, es, la mayor, mayor parte del cuerpo, es un flotador, todo esto que está aquí, y realmente, la parte de electrónica, es esta parte de acá, y acá es donde va, inserto, una pieza, que es lo que, lleva una línea, con un dardo, que se fija, a la, a la parte dorsal, del tiburón, aquí está la antena, entonces, una vez que se libera, la marca, este es el flotador, flota a superficie, y ya en superficie, empieza a transmitir, toda la información, que fue registrada, en la marca, a una, a un satélite, y luego, nosotros bajamos, la información, a través de una página, del servidor, y ahí, construimos, la ruta del tiburón, con filtrados, y un chorro de cosas, que hacemos, y obtenemos, esto que están viendo, en el mapa, así como el mapa anterior, fue lo mismo, esta fue una marca, un poco más, antigua, porque fue a principios, del 2000, hace casi 20 años, ahora las marcas, están un poco más, sofisticadas, tienen varias mejoras, y la construcción, de la ruta, tiene mucho mayor precisión, y aquí vemos, este tiburón, juvenil, al igual, que lo que, marcó Mauricio, un poquito más grande, que lo que, marcó Mauricio, en aquellos años, sigue esta ruta, hacia el norte, y visita, lo interesante, es que visita, pasa cerca, de las ánimas, y visita, varias de las islas, al norte de La Paz, y regresa, a la valla de La Paz, entonces, es muy interesante, como esta preferencia, por regresar a su, se llama preferencia, por el sitio, regresar a su punto, de origen, básicamente, entonces, el tiburón martillo, común, es muy interesante, porque, tiene un, un ciclo reproductivo, un ciclo de vida, que a la vez, de ser interesante, lo hace, muy, muy vulnerable, a la pesquería, y que quiero decir, con eso, que su ciclo, se cumple, en varias zonas, las hembras, que, en antaño, veíamos en el Bajo Espíritu Santo, y que todavía se ven, en las islas oceánicas, tienen que migrar, hacia las zonas costeras, hacia los manglares, específicamente, hacia áreas protegidas, para tener a sus crías, y ahí, tienen alrededor, de 10, 15 crías, nada más, y ahí, las crías, permanecen, por algún tiempo, donde crecen, se reproducen, van creciendo, se alimentan, crecen, y hasta alcanzar una talla, más o menos, de unos 70 centímetros, es cuando, 70, 80 centímetros, es cuando las hembras, las hembras primero, no los machos, son las que migran, hacia las aguas oceánicas, hacia los bajos, como el Bajo Espíritu Santo, y ahí, cierran, bueno, perdón, y ahí es donde se encuentran, con los machos, y es donde se reproducen, en estas islas oceánicas, esta es una figura, de un artículo científico, donde se describe, con base en un video, en Isla del Coco, cómo se reproducen, estos animales, en las islas oceánicas, entonces, ahí se cierra, el ciclo del tiburón martillo, y por qué vulnerables, porque los pueden pescar, en muchos lados, los pescan, en las islas oceánicas, los pescan, en su ruta, de regreso, hacia el continente, los pescan, en la zona continental, en sus áreas de crianza, y los pescan, de nuevo, en su ruta, de regreso, hacia las zonas, de agregación, de los adultos, no solamente, tenemos, tiburón martillo común, en esta región, también tenemos, la cornuda prieta, o tiburón martillo liso, también le llaman, es una especie, muy similar, al martillo común, más o menos, de la misma talla, sin embargo, la coloración, y la forma de la cabeza, es un poco diferente, el tiburón martillo común, que tenemos acá, tiene esta ondulación, estos cuatro lóbulos, que tiene la parte frontal, de la cabeza, y aquí es donde están, las ámpulas de Lorenzini, que les platicaba, en la parte, de abajo de la cabeza, que es lo que usan, para percibir, los campos magnéticos, y electromagnéticos, de las rocas, volcánicas, tiburón martillo liso, o cornuda prieta, no tiene esos lóbulos, es un poco más liso, por ahí viene el nombre, la parte frontal, del morro, y aquí vemos una figura, con movimientos, de esta especie, desde Cabo Pulmo, hasta las ánimas, y de las ánimas, a la reina, y a su vez, este otro animal, de la zona de la reina, hacia las ánimas, etcétera, entonces, tenemos mucho movimiento, de varias especies, de tiburones, en esta zona, estos con base, en telemetría acústica, ahorita vamos a hablar de eso, entonces, sigamos a la siguiente área, protegida, esta es Cabo Pulmo, es un área marina, protegida, bastante menor, que la anterior, la anterior, como dije, era de 480 kilómetros cuadrados, esta es de 70 kilómetros cuadrados, entonces, bastante menor, que el bajo, perdón, del archipiélago Espíritu Santo, pero más grande, que el bajo Espíritu Santo, Cabo Pulmo, es un área, muy interesante, es el único arrecife coralino, en el Golfo de California, esta área natural, protegida, fue declarada, en 1995, entonces, tiene 25, este año, se cumplen los 25 años, de la creación del parque, como dije, tiene un área total, de 71 kilómetros cuadrados, que realmente es pequeño, pero ha tenido, una recuperación, de la biomasa, de peces, y tiburones, como vamos a ver, bastante increíble, hay un artículo científico, que habla, de una recuperación, en 400%, en 10 años, con base en censos, de 1999 al 2009, bueno, que hemos encontrado, en Cabo Pulmo, nosotros hemos estudiado, los tiburones en Cabo Pulmo, desde 2012, y hemos encontrado, hasta ahorita, 14 especies, de tiburones, así que tenemos una figura, de todo lo que hemos encontrado, desde, obviamente, tiburón ballena, que es una especie, que ya había sido reportada, hasta especies, que nunca habían sido reportadas, como el tiburón galápagos, que fue bastante, sorpresivo, para nosotros, encontrar una especie, que realmente, es bastante más, oceánica, más isleña, también encontramos, al tiburón gambuso, especies, muy costeras, como el tiburón limón, el gata, la cornuda prieta, o tiburón martillo liso, el martillo común, que es raro, ahí en el Cabo Pulmo, se ve rara vez, también hemos, pescado, y marcado, el tiburón maco, esta es una especie, rara, que es el, tiburón pico blanco, solamente lo hemos pescado, una vez, interesantemente, este animal, lo marcamos, en Cabo Pulmo, con una marca acústica, y fue registrado, en el archipiélago, reviajeado, también tenemos, tiburones puntas blancas, de recife, que también, es una especie, de, que pertenece, a zonas más oceánicas, aquí tenemos, el tiburón puntas negras, el tiburón sedoso, o el silky, famoso, o piloto, como le llaman los pescadores, que es, también, más o menos común, en la parte oceánica, de Cabo Pulmo, el tiburón tigre, que se empezó a ver, en cierta época, ahora ya no es tan común, y, el tiburón toro, que es, pues básicamente, la estrellita de Cabo Pulmo, porque, pues es, la especie, que todo mundo ve, cuando va a bucear a Cabo Pulmo. Este es una, un video, de la zona, del vencedor, que es un, es un barco hundido, un pecio, donde, pues, ya es bien famoso, bien conocido, ir ahí, a bucear con tiburón toro, esta es la especie, más común, que se encuentra ahí, y ahorita, vamos a ver, por qué, y, hemos hecho estudios, de esta especie, de diferentes cosas, hemos, la hemos ensado, para ver su abundancia, estamos haciendo, un catálogo, de foto de identificación, y, varios estudiantes, un estudiante de nosotros, Carmen Pasos, hizo un estudio, sobre el comportamiento, de esta especie, en Cabo Pulmo, para, precisamente, ver, el efecto, de los buzos, sobre, los cambios, de comportamiento, de esta especie. Bueno, ¿qué hacemos? Siguiendo lo que hacemos, en Cabo Pulmo, hacemos, como dije al principio, monitoreo, de las especies, que vemos, no solamente buceamos, porque buceando, básicamente, ves, el tiburón toro, también ves, otras especies, pero no son tan, comunes, también hacemos, monitoreo, desde tierra, básicamente, los estudiantes, y algunos, otros investigadores, se paran, en la zona costera, y observan, desde lo alto, pues, cuántos tiburones, están pasando, ahí, cerca de la orilla, algunos, algunas épocas del año, muy, muy abundantes, podemos hablar, de cientos, de tiburones, en las zonas costeras, de Cabo Pulmo, que es bastante interesante, también tenemos, estaciones acústicas, ahorita voy a explicar, qué es eso, estaciones acústicas, donde, registramos, a los tiburones, y también, hacemos, bastante marcaje, hemos marcado, más de 100, individuos, de diferentes especies, de tiburones, incluido un tiburón toro, y otras muchas especies, y también, aquí tenemos, este, el proceso de marcaje, hacemos, los pescamos, cuando queremos marcar, algunos no necesariamente, algunos se marcan, abajo del agua, aquí está, Mauricio, marcando con un arpón, abajo del agua, y aquí estoy yo, marcando, este, a un tiburón limón, desde una embarcación, aquí tenemos, al tiburón toro, como dije, es una especie, muy interesante, que es la más común, se me pasó a mencionar, que también estamos haciendo, monitoreo con drones, tiburón toro, y aquí está, presenta la figura, alguien volando, una estudiante, volando un dron, ella está haciendo, su tesis de doctorado, Katie, Ayers, está haciendo, su tesis de doctorado, con tiburón, puntas negras, y precisamente, está viendo, pues, cuál es su abundancia, y también cuestiones, de comportamiento, dentro del parque, bueno, esto es lo del marcaje, que ya mencioné, el tiburón toro, es una de las especies, más fáciles de ver ahí, y en ciertas épocas del año, bastante abundantes, hemos visto hasta 15, casi 20 tiburones toro, al mismo tiempo, en un mismo sitio de buceo, este es el tiburón puntas negras, es un tiburón, es el más abundante, en cada pulmo, es más abundante, que el tiburón toro, sin embargo, es raro verlo, en las, en los sitios de buceo, y ahorita les explicaré, por qué, y esta especie, es bastante más costera, se le ve, en agregaciones, de cientos de animales, en la zona costera, de Cabo Pulmo, que eso es parte, de la tesis de KTRs, este es un tiburón toro, y te pongo la figura aquí, porque se ve justamente, la marca, externa, que se les ha puesto, este es en el vencedor, y es lo que hemos estado haciendo, con varias de estas especies, este es el tiburón toro, marcado, pasando cerca, de este receptor acústico, y aquí es donde, vemos cómo, se va registrando, la información, son estaciones fijas, en el fondo del mar, tenemos alrededor, de 65, en todo el Pacífico Mexicano, y en Cabo Pulmo, tenemos alrededor, de dos estaciones, y aquí, con estas estaciones, vemos, temas de residencia, movimientos locales, y conectividad, con otras zonas, más o menos, cómo funciona, el sistema de receptores, están, abajo del agua, y van, ahorita pasó rápidamente, un tiburoncito, y, si el tiburón pasa, cercano a unos 200, 300 metros, del receptor, se registra, y el registro es, con hora y fecha, se registra el paso, o la presencia, a veces los tiburones, como en el vencedor, en Cabo Pulmo, pues se quedan mucho tiempo, y se registran, muchas veces, ¿no? Entonces, ahí podemos, podemos ver temas, de residencia, y aquí tenemos una figura, donde se ven esos registros, en el eje de las X, que está de acá abajo, expresa el tiempo, son diferentes, un periodo de tiempo, que puede ser, días, semanas, meses, años, y acá en el eje, de las Y, pues tenemos diferentes individuos, y vemos cómo se van, registrando diferentes individuos, en el tiempo, en un solo lugar, en un solo sitio, en un solo receptor, en los últimos años, hemos registrado, también la presencia, de tiburones, toro, en zonas profundas, esto es un estudio, de los arrecifes mesofóticos, y esta es una, una parte, muy profunda, de Cabo Pulmo, y es donde, este, vemos que si, algunos tiburones, toro, se mueven para allá, esta es un poco, la respuesta, de lo que se preguntaba, nos preguntábamos, hace rato, por qué, los tiburones toro, son, se ven solamente, en las zonas, del parque profundas, en las zonas de buceo, pues porque hay una segregación, aquí el tiburón toro, vemos que es un, es muy dominante, en ciertas, en toda esta zona, y el tiburón, estos son registros, en los receptores, y con los receptores, están funcionando día y noche, ¿no? Entonces, con esto podemos ver, que el tiburón toro, está presente, en todas estas zonas, entre más rojo el color, pues más presencia, y este es el tiburón, en puntas negras, y vemos que solamente, está en rojo, en la parte norte, y toda la parte sur, pues la evita, porque hay una mayor presencia, del tiburón toro. Estos son, los movimientos, de los tiburones toro, hacia los receptores profundos, y este es un estudio, muy interesante, porque con esto vimos, cómo los tiburones toro, se van moviendo, hacia aguas, bastante más profundas. No solamente los tiburones, se quedan en Cabo Pulmo, desafortunadamente, se van hacia aguas, desprotegidas, afuera, hacia Isla Cerralbo, hacia la parte norte, perdón, hacia la parte sur, del Golfo de California, donde, pues no hay protección, y pueden ser fácilmente pescados. También hay conectividad, hacia el archipiélago revejero, bastante fuerte, de varias especies, aquí tenemos el ejemplo, de tres especies, que han hecho este movimiento, de 500 kilómetros, desde Cabo Pulmo, hasta allá, el tiburón pico blanco, el tiburón tigre, el tiburón piloto, una conectividad bastante fuerte, con el archipiélago. Por lo tanto, el Parque Nacional Cabo Pulmo, es una historia de éxito, sobre la recuperación, de predadores topo, en el Golfo de California. Bueno, vamos a hablar ahora, de otro parque muy interesante, que es el archipiélago revejero, que se encuentra, a 500 kilómetros, al sur de la península, y casi a 800 kilómetros, al oeste, del macizo continental mexicano. Son cuatro islas, dos islas mayores, que es Isla Socorro, Isla Clarión, San Benedito, Roca Partida, aquí tenemos algunas vistas. Es un parque nacional, como dije al principio, es el parque más grande, grande de Norteamérica. Esta es Isla San Benedito, es el volcán Bárcena. Esta es Roca Partida, y aquí vemos, pues básicamente como es, es una columna gigante, con un área súper profunda, hacia abajo, y es una zona de confluencia, es un punto caliente, de agregación de especies pelágicas, atunes, tiburones, etcétera. Esta es Isla Clarión, este es un lugar impresionante, en el archipiélago revejero, es la isla más alejada, y tiene unas formaciones rocosas, realmente majestuosas, y también tenemos la presencia, de bastantes peces de tiburones, mantas, etcétera, al igual que en otros lados, sin embargo, es una zona, donde se ha pescado muchísimo, por lo mismo, que está alejada, pues ha habido menos vigilancia, en esa zona, para monitorear, el trabajo de la pesquería, y pues ha sido bastante más, este, fuertemente pescado. Aquí tenemos una imagen, de una, un, este, cardumen de peces, y como hay una agregación, de muchas diferentes especies, de atunes, de muchos tiburones, etcétera, esto fue cerca de San Benedicto, hace unos años, y fue bastante increíble ver esto. Esto es una manta gigante, que es una especie emblemática, del archipiélago revejero, la mayoría de la gente, que va a estas islas, son para ver estos animales, también tenemos la presencia, del tiburón martillo, a veces en cardúmenes, bastante grandes, todavía vemos ahí, la presencia de hembras muy grandes, en varias zonas, este es el tiburón tigre, que en los últimos años, ha aumentado su presencia, cada vez más, este es el tiburón punta plateada, que es bastante común, en el archipiélago revejero, es un tiburón hermosísimo, es uno de mis favoritos, y justamente, es uno de los que visita más, estas estaciones de limpieza, a las que estuve hablando anteriormente, y el tiburón piloto, el tiburón sedoso, puede estar en agregaciones, esto es cerca de Roca Partida, esta es una imagen, de nuestro amigo Erick Higuera, que tomó hace algunos años, y pueden ser, cientos de tiburones sedosos, que se agregan, en estas islas, especialmente en Roca Partida, y pues obviamente, el tiburón ballena, también es un visitante ocasional, sale de repente, sin aviso, y hemos hecho varios estudios, con esta especie, precisamente para ver, sus movimientos, hemos puesto marcas satelitales, en varias especies, esta misma marca, esta marca satelital, la pusimos en un tiburón martillo, en la isla Roca Partida, y con esta, vimos cómo se movió, este tiburón martillo, hacia el sur, de Roca Partida, que está acá, y visitó, otra, una montaña submarina, bastante más profunda, y de ahí, terminó su ruta, entonces está interesante, cómo este tiburón martillo, sigue, como una especie, de cordillera, aquí al sur, de Roca Partida, y finalmente terminó, en una montaña submarina, entonces siguiendo, esta idea, de cómo se mueven, usando estas cordilleras, submarinas, precisamente usando, los campos, electromagnéticos, este es, el movimiento de tiburón tigre, con marcas satelitales, de otro tipo, y con esto, vimos hace algunos años, que los tiburones, se estaban moviendo, hacia afuera, de la antigua, reserva de la biosfera, que solamente eran, seis millas náuticas, alrededor de cada isla, este es el tiburón sedoso, bastante móvil, en la parte del Pacífico Mexicano, es una especie, que permanece poco tiempo, en el archipiélago, y se mueve, hacia muchas otras áreas, hacia el Golfo de California, hacia el sur, hacia Clipperton, y hacia otras partes oceánicas, estos son los movimientos, del tiburón ballena, que hemos registrado, asociados al archipiélago, y también dentro del Golfo de California, y vemos, cómo varias especies, se mueven, del Golfo de California, hacia, bueno, un individuo, de tiburón ballena, hacia Isla San Benedicto, y de Isla San Benedicto, hacia, hacia el continente, o a la mitad del camino, básicamente. Entonces, muchos movimientos, de muchas especies, y lo que hicimos, hace varios años, fue, precisamente, estudiar esta conectividad, estas flechas, que ven aquí en la figura, es la conectividad, entre las islas, y vemos también, este, movimientos, hacia afuera, de las islas. Con base en esto, pensamos, cómo rediseñar, el área de protección, de estas islas. Bueno, hablamos un poquito, finalmente, ya para cerrar, porque parece que ya me extendí demasiado, la conservación de tiburones, en el Pacífico Mexicano, que es, qué se puede hacer, y qué hemos estado haciendo. Una de las cosas, que hemos estado haciendo, en los últimos años, es, el tema de, crear, reservas marinas, o expandir, reservas marinas, con base en la información, de los movimientos, de los depredadores, estope. Y lo crítico, en esto es, seleccionar sitios, donde precisamente, hay una alta abundancia, y diversidad, de estos depredadores, topes. Son sitios, hotspots, que se conocen, en inglés, o puntos calientes, de depredadores marinos. Entonces, la ubicación es clave, para la creación, o la expansión, de reservas marinas, de depredador, para depredadores, de estope. Con base, en toda la información, que les mencioné hace rato, ahorita no hay tiempo, de decir mucho más detalle, diseñamos, la expansión, del parque nacional, de lo que es ahora, el parque nacional, de Virajedo. Estos círculos, en azul clarito, es la antigua reserva, de la biosfera. Estos círculos, de color verde, son, este, parte del diseño, de la expansión, y finalmente, este polígono, es un recuadro, que dibujamos alrededor, de estos círculos, de 40 millas náuticas, de radio, y con esto diseñamos, bueno, fue lo que propusimos, le propusimos, a la CONAMP, para expandir, el área protegida, de Virajedo, y esto a su vez, la CONAMP, lo tomó, y fue lo, con lo que se creó, el nuevo parque nacional, Virajedo. Aquí está la creación, del parque nacional, la declaración, del parque nacional, de Virajedo, el 24 de novembro, del 2017, como dije, es el, el área protegida, más grande de Norteamérica, tiene casi 15 millones de hectáreas, 148 mil kilómetros cuadrados, es toda, Revejedo, es un, todo este recuadro rojo, es un área de no pesca, ni siquiera pesca deportiva, no puede, ocurrir, ningún tipo de actividad de pesca, y la superficie, corresponde, a lo sugerido y propuesto, por el UNESCO, algunos años atrás, cuando fue revisada, o fue propuesto, Revejedo, como patrimonio mundial, en la humanidad. Estamos ahora, trabajando, en el Golfo de California, también, con la misma idea, utilizando los movimientos, de los tiburones, para recrear, la misma experiencia, que en Revejedo, y utilizar, los movimientos, como mencioné, para crear áreas de protección, dentro del Golfo de California, donde no hay protección, como varias de las islas, que se encuentran, entre el Parque de Loreto, y el Parque Espíritu Santo, incluyendo las Ánimas, el Bajo Catalana, la Reina, y la Isla Cerralbo, que tampoco tiene, ninguna protección, por la parte marina. También, este, estamos con una iniciativa, que es con, colaborando, con nuestros colegas, de Migramar, con base en los movimientos, de las especies, tratando de recrear, estos, corredores, algunos preguntaron, en la plática, de Sandra Besuda, hace unos días, un par de días, de qué pasa, en los lugares, donde se están moviendo, precisamente, las migravías, o los corredores, migratorios, es lo que estamos tratando, de, crear, con esta iniciativa, un nivel de protección, en estos corredores. Aquí vemos, las rutas, de los diferentes tiburones, que se mueven, entre el sur, del Golfo de California, hacia las islas, Revi de Hedo, entonces, esta es una posible migravía, estamos llamando, la migravía mexicana, del Pacífico Mexicano. Y aquí vemos, este, un mapa, que, pues, básicamente, está utilizando, las áreas de uso, de, en este caso, el tiburón ballena, y con esto, podemos, justamente, diseñar, este corredor, y esta área de protección, o manejo, de la especie, para, precisamente, limitar, pues, su pesca, y su, y que se puedan proteger estas áreas, estas zonas de migración, o corredores migratorios, especialmente, para especies comerciales, como el tiburón martillo, tiburón sedoso, etcétera. Bueno, para concluir, los movimientos de los tiburones, y su asociación, a estos hotspots, o puntos calientes, sugieren, que el establecimiento, de estas zonas protegidas, sea de alrededor, de islas o bajos, o en áreas de alimentación, en aguas abiertas. Por lo tanto, podemos diseñar, una reserva marina pelágica, con base, en el rango de hábitat, o en el uso espacial, de estas especies, y utilizarlo, como un modelo, de reserva marina espacial. Los tiburones, constituyen, una importante herramienta, para estructurar, los esquemas, de conservación, del pacífico mexicano. Y bueno, se requieren, como mencioné hace rato, nuevas áreas protegidas, o refugios, pueden ser refugios pesqueros, refugios, de la Semarnat, hay diferentes herramientas, dentro de México, para aplicar, estos esquemas, de protección y manejo, en áreas, donde no existe, ningún tipo de manejo. También se requieren, las migravías, precisamente, para manejar, y proteger, estos corredores migratorios, de los tiburones, en el Pacífico Mexicano. Bueno, nada más para finalizar, aquí están, nuestros donantes, y colaboradores, muy cercanos, que han trabajado, con nosotros, a lo largo, de todos estos años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias James, vamos a proceder, a las preguntas. Aquí te voy a hacer, una sola pregunta, de dos, y es, ¿la pesca de tiburón, es legal? ¿Y por qué, si hay tantas especies, de tiburones en México, solo hay tres protegidas? Muy buenas preguntas. La pesca de tiburón, sí es legal, no lo mencioné, también por falta de tiempo, ya me pasé de tiempo, como dije al principio, es un tema, muy, muy extenso. Hay una cuestión, en México, que es la veda, la época de veda, del tiburón, que se estableció, en 2012, la conapesca, precisamente por este tema, se reconoció, hace varios años atrás, que pues, hay muchas especies, de tiburones, que están afectadas, las poblaciones, y se estableció, una veda, de pesca de tiburón, en el Pacífico Mexicano, durante tres meses, mayo, junio y julio, donde está prohibida, la pesca, pero el resto del año, sí está permitida, la pesca. Contestando, a la segunda pregunta, ¿por qué solamente, tres especies, de tiburones? Nosotros nos preguntamos, también lo mismo, ¿no? Y justamente, esas especies de tiburones, de esas tres, dos, no se pescan en México, no se pescan, el tiburón peregrino, ni el tiburón ballena, no son especies comerciales, solamente, el tiburón blanco, era una especie comercial, todavía hay un poco, de pesca ilegal, sobre esta especie, pero realmente, las especies, de tiburones, más importantes, para la pesca comercial, no están protegidas, bajo un esquema, de norma, de protección, de la semarnat, si tienen, voy a recalcar, porque alguien puede decir ahí, que, ¿cómo es que no se protegen? Si tienen cierto nivel, de protección, bajo la, bajo el esquema, de la veda, de la cona pesca, que son tres meses al año, y también, si hay, está la norma, 029, que es, la norma, de manejo, de estas especies, aunque, pues, sigue habiendo, esta problemática, de la sobrepesca, sigue existiendo, en el Golfo, perdón, en el Pacífico Mexicano, en el Golfo del Tiburón. Ok, y otra pregunta, ¿qué duración, tienen las marcas, que ustedes colocan? Es decir, durante cuánto tiempo, quedan fijadas, en el cuerpo del tiburón? Esa es buena pregunta, también, gracias por preguntar eso, por falta de tiempo, no se puede, hablar de todo, depende de la marca, nosotros ponemos, mencioné algunas marcas, ponemos marcas satelitales, ponemos marcas acústicas, marcas de archivo, no lo mencioné, también ponemos una marca, que se llama CATS, que es una, este tipo de marca, que tiene una cámara, la duración, varía, por ejemplo, la CATS, son 24 horas, porque como tiene la cámara, hay que recuperar la cámara, puede ser 24 horas, o dos días, y hay que recuperar la cámara, para bajar la información, esa es, como que la, la duración más corta, el extremo, son las marcas acústicas, que algunas, nos han durado, hasta, ocho años, esas marcas, pueden durar, hasta 10 años, y nosotros tenemos, especies que hemos marcado, ocho años atrás, y todavía están registrando, entonces, esas son las de larga duración, son marcas acústicas, es un sistema, completamente diferente, y en medio, tenemos varios otros tipos, como las marcas satelitales, que te pueden durar, días, algunas semanas, o algunos meses, todo depende, cuánto tiempo, puede permanecer, puesta, a los tiburones, si no fue arrancada, como por otro tiburón, como mencionó Sandra Besú, hace un par de días, o simplemente, que la marca se cayó, por otras razones, o pescaron al tiburón. Aquí hay otra, con respecto al tiburón martillo, que si existe algún patrón, en el comportamiento, diurno y nocturno, es decir, todos los individuos, de una isla, salen a horas similares, todos los días, o no? Excelente pregunta, eso, si se sabe, hasta cierto punto, sabemos que los tiburones que se estudiaron en los setentas, ochentas, por Peter Klimley, los tiburones martillo, en ese gráfico que mostré, en esos puntitos, en esa figura, como de reloj, esa figura circular, si vemos que varios individuos, todos los que estaban marcados, se fueron a la misma hora, no? Entonces, lo que se sabe, es que sí, es eso, no? El cardumen, como tal, se mueve, hacia afuera, pero no sabemos, si son todos absolutamente, porque nunca hemos podido marcar, el cardumen de 100, 200 animales completos, se captura, se marcan, solamente algunos animales, y sabemos que algunos, pocos animales, si se van, todos, al mismo tiempo, por ejemplo, en Galápagos, no vimos exactamente eso, vimos que algunos tiburones, se quedaban más en la isla, y otros salían, entonces, hay variantes de eso, de ese modelo, que estudió Peter Klimley, en los 70's y 80's, en el Golfo de California. Ok, seguimos con los martillos, hay muchas de martillos, todas las especies de martillos, dan a luz en manglares? No necesariamente, por eso mencioné esa figura, y es lo que hace, al tiburón martillo común, más vulnerable, porque ese necesariamente, llega a áreas costeras, hay otras especies, que son más costeras, que se quedan, más bien es al revés, hay muchas especies de martillo, que se quedan, en zonas costeras, y no visitan, estas islas oceánicas, como, el tiburón martillo corona, y hay varias especies, en el Golfo de California, que son más chicas, más pequeñas, y son más costeras, permanecen, cerca de esas zonas, de manglares, zonas costeras, la excepción a eso, es la, este, el tiburón martillo, liso, o la cornuda prieta, que esa sí, permanece más, en aguas abiertas, desafortunadamente, sabemos poco, sobre esa especie, pero sabemos, que es una especie, que también visita, aguas oceánicas, y, presumiblemente, tiene su reproducción, en aguas abiertas también, el tiburón martillo, gigante, o la cornuda arqueada, como le conocen los pescadores, también es una especie, que se encuentra más, en zonas, en islas, o bajos, oceánicos, pero también, se desconoce mucho, sobre su ciclo reproductivo, porque es una especie, pues casi extinta, en el Golfo de California. Aquí, mira James, me viene una pregunta directa, del director del parque, este, Revia Gijedo, Alejandro González, que si puedes hablar un poco, de las áreas de crianza, que se han detectado, en Revia Gijedo. Sí, este, muchas gracias Alejandro, por la pregunta, buenas preguntas todas, sí, estas áreas de crianza, son muy interesantes, en Revia Gijedo, porque hemos visto, que, en San Benedicto, sobre todo, es un área de crianza, del tiburón, punta plateada, que es donde encontramos, estas grandes agregaciones, de, pues, bebés, básicamente, y juveniles, de tiburón, punta plateada, también de, de Galápagos, otra, era interesante, son, las zonas, protegidas, de Isla Socorro, donde, encontramos a los bebés, de puntas negras, bebés de Galápagos, donde se meten, estas áreas, muy, muy someritas, muy, protegidas, donde encontramos, estas áreas de crianza, recientemente, encontramos, el registro, de, un tiburón martillo, pues, muy pequeño, en Isla Socorro, también, aunque, pues, es realmente raro, encontrar, tiburones, bebés, o, juveniles, muy pequeños, de tiburón martillo, en realidad, de Galápagos. Ok, aquí, hay tres preguntas, con respecto a los receptores, entonces, por ejemplo, están preguntando, que si tienen cámara, o cómo puede saber, que es una especie diferente, entonces, creo que no quedó claro, este, cómo nosotros sabemos, a qué especie, corresponde cada marca. Lo tuve que decir, un poco rápido, muchas gracias, muy buenas preguntas, esta cuestión, es que, cómo sabemos, cómo distinguimos, cada individuo, cómo mostré, en el gráfico, de la, de la detección, muy rapidísimo, para atrás, más para, porque si no quedó claro, sería bueno que quede claro. En este gráfico, que mostré, este es, este es uno de ellos, si ven aquí, en el gráfico, lo dije hace rato, muy rápido, pero tienes, varias componentes aquí, tenemos el eje, que estoy, indicando con la flecha, es el eje del tiempo, el eje de las X, y acá, en estos, estos números, indican diferentes individuos, entonces, cuando marcamos, a un tiburón, cada marca, electrónica, cada marca acústica, tiene un código, se llaman, marcas acústicas, codificadas, y ese código, tiene varios números, 58, 53, 82, y ese, se apunta, ¿no? Entonces, obviamente, vamos con una bitácora, al campo, ya apuntamos fecha, hora, etcétera, la especie, el tamaño, lo medimos, y apuntamos el código, de la marca, que se le está poniendo, entonces, se le conoce, como el ID, de la marca, y ese ID, tiene una numeración, específica, cuando bajamos, los datos, de los receptores, vemos, que el ID, 54, 55, que es, que fue puesto, en un tiburón tigre, en cabo pulmo, en tal fecha, o X, X zona, pues ahora, se registró, en otro lado, ahora lo registramos, en revés, o al revés, ¿no? Entonces, con eso, hemos, construimos, estos movimientos, esta conectividad, de la que hablé, hace rato, en revés, de Gedo, también en cabo pulmo, y en Espíritu Santo, se construye, con base, en esta información, y en estos receptores, que vamos bajando, todos los años, en todo el Pacífico Mexicano, como dije, tenemos, alrededor de 60, y 65 receptores. Aquí una muy buena, James, este, estos hotspots, o puntos calientes, de los que hablaste, confluyen, con áreas, donde se realicen, pesquerías? Sí, buena pregunta, desafortunadamente, sí, y esto lo saben, los pescadores, es más, nosotros, aprendemos, de los pescadores, o sea, estos hotspots, o puntos calientes, originalmente, son sitios de pesca, y ahí es donde, pues, uno, va para allá, o visito estos lugares, porque anteriormente, habían sido pescados, y, por ejemplo, en el caso de Cabo Pulmo, pues, ahí pescaban los lugareños, y ellos conocían todos los lugares, todos los hotspots, donde se distribuían los animales, después de que se declaró como parque, dejaron de pescar, y cambiaron, se volcaron al turismo, ¿no? Fue un cambio del switch, completamente, en Revejeedo, pues, lo mismo, ¿no? De áreas de pesca, tradicionalmente, sobre todo, de flotas, de mediana escala, de larga escala, de flota tunera, de flota tiburonera, pues, eran zonas, muy, muy importantes de pesca, de tiburón, de atún, etcétera, que, bueno, siguieron siendo pescada a través de los años, ahora con la creación del Parque Nacional, hace ya casi tres años, pues, ya no se puede pescar ahí, ¿no? Entonces, inician como zonas de pesca, o sea, es al revés, ¿no? No son lugares, es, realmente son raros los lugares, donde, realmente, ningún pescador haya ido a pescar. Ok, aquí hay una interesante, cuando marcan a los tiburones, ¿se enojan? ¿No han tenido algún accidente cuando los marcan? Muy buena pregunta, este, y esa, es una pregunta que nos hacen todo el tiempo, este, porque, voy a regresar al final, porque, este, pues, siempre es la duda, ¿no? Si el, el trabajo, esto es lo que quería enseñar, ¿no? El trabajo que hacemos nosotros, afecta a los tiburones, ¿no? Porque, una cosa es hacer ciencia, por hacer, tener buena información, pero otra cosa, es hacer ciencia afectando a los animales, ¿no? Y peor aún, matándolos, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, sigue un protocolo, desde el marcaje externo, como están viendo en esta imagen, hasta el marcaje interno, cuando pescamos a los animales. obviamente hay un proceso de estrés, cuando los marcamos externamente, como aquí en el tiburón ballena, pues, estos animales, sobre todo son muy, muy grandes, ni se inmutan, siguen su camino, son animales gigantescos, con una coraza de piel y músculo en su cuerpo, que no les afecta mayor cosa, pero cuando marcamos con pesca, a ver si encuentro la figura acá atrás, a los tiburones toro, a otros tiburones, o muchas de las especies que marcamos pescando, este, aquí está, seguimos, como dije, un protocolo. Obviamente, hay un nivel de estrés del animal, pero lo que tratamos de hacer es, hacer esto bien rápido, y, pues, tomamos el tiempo, y tratamos de hacerlo en menos de 10 minutos, en el caso del tiburón martillo, en menos de 5 minutos, porque es una especie muy delicada, que se te puede morir, y, ¿de qué se trata? Entre más rápido hagan las cosas, pues, se reduce el estrés del animal, pero aunque hagas todo rápido y bien, siempre hay un componente de estrés, el animal, pues, se va con la marca, se va estresado, y si se va, hay un periodo de, digamos, de descarga del estrés, o algo así, de bajada del estrés, podemos llamarle, justamente después del marcaje, que puede durar hasta una hora, más o menos, o un poco más, dependiendo la especie, y dependiendo el proceso de marcaje, cuando son marcados externamente, es como es más rápido, es un pinchazo, si se van rápido, y, pues, como que no les gusta, pero en muchas de las especies, que marcamos externamente, a los 10, 15 minutos, están de regreso, en el área de agregación. Muy bien, aquí hay otra muy buena, de Ignacio March, de la CONAMP, ¿es factible, que el sector pesquero, en México, acepte corredores protegidos? ¿Qué habría que hacer, para que se pueda construir, un instrumento jurídico, que los pudiera establecer? Buena pregunta, es justamente, lo que estamos tratando, me voy a la figura, de las migravías, que está acá abajo, justamente, ahorita, estamos trabajando, con esta temática, y estamos trabajando, con la parte, este, de política pública, porque, pues sí, está muy bonito, marcar los tiburones, y están todos muy, muy, muy padre, protegerlos, y todo este tema, pero, ¿cómo le vas a hacer? ¿Y cómo vas a convencer? ¿Y cómo vas a, realmente, evaluar, ¿no? Este, que si tú, protege ciertas áreas, ¿cómo vas a, compensar, la pérdida económica, ¿no? Siempre es la pregunta, ¿no? Entonces, precisamente, ahorita, estamos en esos estudios, con este tema, de las migravías, del Pacífico Mexicano, y lo estamos abordando, desde los diferentes ángulos, esto que estoy mostrando, aquí, es, simplemente, la parte técnica, la parte científica, de las rutas, también, estamos abordando, lo desde la parte, socioeconómica, para contestar, esa pregunta, si creas un corredor, de protección, o manejo, ¿cuál es el offset? ¿Qué se va a perder? ¿Y cómo lo vas a, compensar? ¿Y con qué? ¿Y cómo la pesquería va a sufrir o no? ¿Y cómo se va a compensar con la creación de nuevas áreas de protección? Creando otras actividades como el turismo, por ejemplo, ¿no? O beneficiando áreas de turismo como el mismo revejeado, o la parte sur del Golfo, al crear estos corredores de protección. También hay un componente, como dije anteriormente, de política pública, que es sentarse con el gobierno, sentarse con todos los actores involucrados en este tema, los pesqueros, pesqueros artesanales, pesqueros, mediana, gran escala, conservacionistas, grupos conservacionistas, ONGs, y académicos, para justamente llegar a estas, a lo que está, a este cuestionamiento que se está haciendo, a la pregunta que se está haciendo. No tengo la respuesta ahorita, porque justamente es en lo que estamos trabajando, y a Ignacio March lo invitamos al taller de Migravías, que vamos a tener el 24, si mal no recuerdo, de este mes. Va a ser virtual y va a ser presencial aquí en La Paz, pero como es virtual, pues puede venir más gente, los invitamos a que vengan al taller, y justamente vamos a hablar de esta temática, para tratar de aterrizar estos instrumentos, o estas iniciativas, es más una iniciativa que otra cosa, y poder realmente crear estos corredores de protección. Aquí está una muy buena, de Gerardo Calva, que, y nosotros, James, nos hemos enfrentado mucho a esta pregunta. Este año estuvieron los tiburones toro, muy pocos días, y todo el mundo dice que es por el marcaje, que los ahuyenta. ¿Es verdad? No sé si se refiere a Cabo Pulmo, o a Playa del Carmen, pero yo creo que hay que contestar la pregunta, de si el marcaje ahuyenta a los tiburones. Sí, como dices, Mau, o sea, todos los años tenemos la misma pregunta, el mismo cuestionamiento. Vamos, marcamos, y, ay, vas a aviantar a los tiburones, pero en realidad no es eso. Como mencioné hace rato, cuando los tiburones los marcas, externamente, especialmente externamente, es un pinchazo, y se van, y regresan a los 15 minutos. Entonces, realmente no, no estás afectando a los tiburones que están ahí. Y al contrario, estamos obteniendo información muy útil, de una especie que es cada vez más presente en estas zonas. Y esta información, pues, se la entrega a la CONAMPA, a la dirección del Parque Cabo Pulmo, para mejorar el manejo, para que, la presencia, y más, más es la presencia del buceo, que tiene un efecto mucho más fuerte, sobre, tanto el comportamiento, y la abundancia de estas especies. Que eso ya lo hemos estado abordando, con varios de nuestros estudiantes, como mencioné antes, un estudiante de nosotros, Carmen Pasos, hizo su tesis de maestría, con ese tema, del efecto del buceo. Entonces, más allá de lo que es el marcaje, que vamos, solamente, muy pocas veces al año, al año, perdón, y marcamos a algunos pocos individuos, es el tema del buceo constante, que tiene, definitivamente, un efecto, bastante considerable, sobre estas especies. Estoy hablando de Cabo Pulmo, no específicamente de otras aves. A ver, aquí hay otra muy buena. ¿Sobre qué tipo de datos se toman las decisiones para el establecimiento de estas propuestas de ampliación de áreas naturales protegidas? No, bueno, ahí, qué bueno que preguntaron eso, porque hay que matizar, no podemos generalizar. O sea, estamos aquí hablando de áreas protegidas para proteger especies migratorias, tiburones, especies peláquicas. No estoy hablando de áreas protegidas para otras especies. Aunque, estos son depredadores tope en su mayoría, como el tiburón martillo, el tiburón sedoso, el tiburón tigre, que ocupan amplios espacios de movimiento. Entonces, la teoría es que, si un animal ocupa amplios espacios, se vuelve una especie sombrilla, entonces, a su vez, todas las especies que están abajo en la cadena tráfica serían protegidas bajo estos esquemas. Pero, la idea de estas iniciativas, como mencioné acá en las conclusiones, es proteger estas áreas, estas rezadas marinas pelágicas, para proteger a los hotspots o puntos calientes de depredadores tope en zonas muy específicas. Ok, tenemos tiempo para un par de preguntas más. Esta está muy buena. Si tienen estudios del uso de estas especies en las costas de Jalisco, tomando en cuenta que la manta gigante se puede encontrar en Yelapa en ciertas temporadas del año, ¿qué tan probable es que se trate de las mismas poblaciones de Revillagigero? Sí, bueno, son buenas preguntas. Esa zona, apenas la hemos estado estudiando. De hecho, hay un grupo en Jalisco con el doctor Antonio Corgos que inició un estudio de la UDG sobre los tiburones martillo en la costa de Jalisco, en la zona de Barra de Navidad, en toda esa zona, Melaque, creo, han puesto receptor y al igual que nosotros. Estamos en comunicación con ellos. Nosotros montamos un estudio en Valle de Banderas con otros colaboradores para estudiar a la manta gigante. No hemos estudiado a los tiburones en esa zona. También nos faltan hacer esos estudios en la zona, y no lo mencioné por falta de tiempo, pero en la zona continental del Pacífico Mexicano hemos trabajado bastante en la reforma en Sinaloa, cerca de San Blas, en Nayarit, en las Islas Marías, en Isla Isabel, hasta ahí. Más al sur, como dije, hemos trabajado con la manta gigante de Bahía de Banderas. Todavía nos falta hacer más trabajo con tiburones más al sur, y ahí ya nos enlazamos con el trabajo del doctor Corgos en la zona de Barra de Navidad. Y más al sur, se han hecho, realmente no se han hecho trabajos de este tipo de telemetría. Entonces, tenemos una costa del Pacífico inmensa donde no hemos llegado aún porque hay mucho trabajo. Aquí hay otra, varios lo preguntan, ¿cómo podemos unirnos a esta labor de conservación que ustedes están llevando a cabo? Sí, muchas gracias. Pues justamente ahorita puse la diapositiva de la red de Pelagios, de la página web de Pelagios, las redes sociales. ¿Cómo pueden apoyar? Pues pueden apoyar de diferentes maneras, desde tan simple como seguirnos con lo que estamos haciendo y posiblemente apoyando nuestras iniciativas con algunos de los procesos con los que estamos involucrados con este tema de migravías o creación de nuevas áreas protegidas. La opinión pública del público en general cuenta mucho, cuenta muchísimo y más ahora con las redes sociales. Entonces, ahí es donde nos pueden apoyar bastante. No estoy hablando de activismo. Nosotros somos científicos, somos académicos, no hacemos activismo, pero sí tratamos de usar nuestra información lo más posible para mejorar los esquemas de protección y conservación de las especies con las que trabajamos. Y también otra manera de apoyarnos, pues también, si se puede decir, es económicamente con donativos, pero bueno, ya eso es un tema aparte. Aquí está la página web y pues los invitamos a seguirnos, a seguir nuestra página, nuestras actividades, y también las redes sociales. Muchísimas gracias, James. Sí quiero aprovechar para hablar un poquito de algo muy importante. Revierejigero acaba de ser nominado como Blue Park y esta es una estrategia innovativa para incentivar a los tomadores de decisiones para establecer áreas protegidas y salvaguardar la vida marina promoviendo oportunidades de turismo sustentable. Entonces, se pudieran meter a la página de Blue Park dot org, Blue Park, así como parquesazules en inglés punto org, y ahí pueden hacer comentarios si es que han realizado investigación en Revierejigedo o si son prestadores de servicios o lo que hayan hecho para ayudar a que esta nominación pueda darse a cabo. Y ya es la, qué bueno que lo mencionas, Mau, es la segunda nominación internacional de Revierejigedo, la primera es Patrimonio Mundial que fue en 2016 y este es Blue Park que es otra medalla que se le debe colgar a Revierejigedo y nosotros desde Pelagios estamos apoyando fuertemente con nuestras investigaciones para que sea honrado el parque con otro premio de estos, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos y los esperamos en la siguiente conferencia virtual. Saludos. Ah, y vamos a subir la conferencia del doctor James Ketchum a YouTube y les vamos a poner el link en la página de pelagioskakuha.org. Muchas gracias, Mauricio. Y nada más quería mencionar la próxima presentación, conferencia, es el próximo miércoles a las 11 de la mañana hora de la paz. No se lo pierdan, los invitamos a seguir acompañándonos en esta serie de conferencias de abril sobre tiburones y áreas marinas protegidas. Que te hagan muy buen día, muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!